Hola, soy Fernanda Hurtado como trióloga en línea, el día de hoy vamos a aprender a sustituir el huevo para aquellas personas que son veganas, que de plano no comen ni siquiera el huevo, que a lo mejor son alérgicas al huevo o que simplemente quieren sustituir en alguna de las recetas. Bueno, el huevo recuerden que no es que sea malo, tengo un artículo donde escribo la importancia de comer huevo y sobre todo comerlo con todo yema, que es donde se encuentran todas las vitaminas, todas las grasas de buena calidad. Recuerden que es un alimento muy alto en vitaminas, en minerales, en proteínas y sobre todo riquísimo en grasas de forma saludable. Pero bueno, y entonces que si no me gusta, me cae mal o soy alérgico, ¿cómo puedo sustituirlo? ¿Cómo puedo hacer las recetas que normalmente ponemos? Tenemos muchas recetas en el canal, pero muchas de ellas llevan huevo, ¿cierto? Entonces el día de hoy quise hacer este video para explicarles cómo lo podemos sustituir. Bueno, tenemos cuatro opciones principales, que es el plátano, es la chía, la proteína en agua y la semilla de linaza. Yo me iría en especial por contenido sobre todo de proteínas para que realmente lo pueda sustituir por la proteína inicialmente, que puede ser de suero de leche o también podría ser una proteína vegana. Les recomiendo la Orgain y apenas encontré una que se llama Falcon, así como se escucha, que también es de muy buena calidad. Está hecha de garbanzo, chía, este, de lenteja, de frijol, ¿sí? No frijol de soya, recuerden que nada con soya, por favor. Entonces, bueno, si utilizara la proteína, cada huevo, un huevo va a sustituir a una cucharada, perdón, si necesito mi receta a un huevo, voy a utilizar una cucharada sopera de proteína en agua, previamente vamos a colocar en un vasito agua, 100 mililitros, coloco mi cucharada sopera de proteína, lo revuelvo y eso va a ser como mi sustituto que me va a ayudar a la consistencia de lograr una receta. Ahorita vamos a ir a, les escribí una receta para que veamos cómo va a ser, ¿ok? Si voy a utilizar la semilla de linaza en agua y la de chía va a ser lo mismo, voy a utilizar mis 100 mililitros de agua y le agrego una cucharada sopera de chía o una cucharada sopera de semilla de linaza, lo revuelvo y eso va a ser como si fuera mi huevo, recuerden que el huevo tiene la consistencia como más líquida por la clara y la yema un poquito ayuda, bueno, no un poquito, ayuda bastante a la consistencia de la receta. Y la última que tendría sería el plátano, ¿de acuerdo? Esta la recomendaría sobre todo en niños que le hagan sabor rico si les gusta, también en personas que después de trabajo alcanzar su consumo porque necesitan una dieta un poco más altas de calorías por su tipo de metabolismo o su objetivo, entonces podría ser medio plátano o va a sustituir un huevo, ¿de acuerdo? El plátano tiene que estar previamente hecho puré, que puede ser en la licuadora o muy bien machicándolo con el tenedor. Entonces ya que tengo mis cuatro opciones, recuerden, estas va a sustituir a un huevo, ¿de acuerdo? Por cada cabo que necesite voy a utilizar una medida de estas. Entonces, ¿cómo sería la receta de unos hot cakes veganos o hot cakes que no lleven huevo, de acuerdo? Recuerden que vegano sería porque no tiene nada de origen animal. Entonces, como base utilizaríamos la media taza de avena de amaranto o también puede ser quinoa inflada, ¿de acuerdo? Esta la coloco en la licuadora, la molemos muy bien para que se comente con una harina. Vamos a agregar después otro ingrediente en polvo, que es el polvo para hornear, una cucharadita. Después vamos a agregar este ingrediente en polvo también, va a ser la canela, ¿de acuerdo? Y después empezamos con los líquidos. Vamos a agregar vainilla para darle todo un mejor sabor. Pueden agregar para endulzar este veodátil. Todo eso lo vamos moliendo conforme incorporamos uno. Lo molemos muy bien para que no se vaya pegando a la licuadora, ¿de acuerdo? Y después vamos a sustituir con el huevo, ¿de acuerdo? Yo les recomendaría que fuera, este, puede ser un huevo y tres claras o dos huevos. En este caso pensando que vamos a hacer el sustituto para que sean realmente unos hot cakes veganos, vamos a utilizar el sustituto. Entonces vamos a quedarnos con dos medidas. Entonces yo les dije que inicialmente me iría por la proteína, entonces agregaríamos dos cucharadas soperas de proteína previamente en doscientos mililitros de agua, ¿de acuerdo? Entonces va a ser doscientos mililitros de agua, mis dos cucharadas soperas de proteína. Si no tengo proteína no se preocupen, puede ser semilla de linaza o semilla o la chía. Igual una cucharada, dos cucharadas, doscientos mililitros, lo revuelvo muy bien y lo agrego a mi receta. Ya por último va a agregar un chorrito de leche vegetal, puede ser de almendra o de coco sin azúcar, todo eso lo revuelvo muy bien y ya tengo lista mi masa para hacer los hot cakes veganos o sin huevo en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si es que hay cualquier duda o comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo, por favor ayúdenme a compartirla, la receta y no olviden darle like. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!